¿Qué es el mundo del perro? La psicología caína y él puede ayudar al perro en sus problemas cotidianos con las personas y las familias. ¿Qué te hizo apuntarte a este curso? Pues después de pasar por varias escuelas, evidentemente ya sabemos que están las dos vertientes, la clásica y la del buenismo, pues quería algo que se ajustara más a mis pensamientos, que son en este caso la emoción del perro, el que el perro demuestre un equilibrio a la hora de afrontar las situaciones, no la sobreexitación ni tampoco el que no pase por el momento. Estaba ahí entre un yin y un yang que no encontraba y informándome, leyendo los dos libros de Marco, pues al final aposté, al principio un poco reticente lo tengo que decir, pero sí que aposté por este método, esta metodología y la verdad que he apostado bien. ¿Vale? Porque creo que es en un término medio donde el perro trabaja y el perro es consciente de lo que está haciendo, no sufre y tampoco se cohibe, pero tampoco lo saco de la situación y no aprende. Entonces es el punto que yo buscaba. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este curso? Pues la progresión, ¿vale? Si bien tengo que reconocer que las primeras semanas me costó mucho asimilar que esto pudiera llegar a un fin interesante, ¿vale? Que pudiera ser funcional. Y la verdad estuve incluso un poco decepcionado porque yo soy una persona que me como mucho la cabeza y digo, bueno, me voy a gastar un dinero, otra vez me venden lo mismo, esto al final no va a funcionar, pero al final pues vas viendo y creo que la metodología de estudio es magnífica porque va de 0 a 1, a 2, pero va pasando por los medios también, 0,5, ¿vale? Y al final me va introduciendo, te va dando poquito a poco, ¿vale? Creo que Marco tiene también ese punto en que sale dar poquito a poco y va entrando, ¿no? El puzzle, como él dice, pues vas encajando las piezas, bueno, al final va saliendo la imagen que quieres ver, que es el perro construido, cómo se construye, cuáles son las fases, creo que va de fase a fase, desde lo básico a lo menos básico y es muy, muy interesante. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? Pues mira, a nivel personal, el aprender de todo y no creer nunca que todo lo tienes aprendido, ni mucho menos, ¿vale? Y a nivel profesional, el adecuarte, digamos, a la vida. Ahora mismo lo que tenemos son otro tipo de problemas en los perros y tenemos otro tipo de técnicas, tenemos otro tipo de ciencia que nos ha demostrado ciertas cosas que antes no teníamos, tenemos unos materiales, tenemos unas herramientas, ¿vale? Y unos conocimientos que antes no teníamos. Y entonces ya no vale lo de antes, lo muy clásico no vale, no vale el estar encima del perro todo el día porque cohibe, pero tampoco vale el no que no pase por el momento, ¿no? Hay que pasar el momento, el perro tiene que al final sufrir, sufrir, entre comillas, una frustración, pero que va, o sea, ¿qué es peor? Que sufra una frustración durante toda su vida o que sufra una frustración durante X tiempo, un periodo lo más corto posible para que después, ¿vale? sea equilibrado y sea feliz. Pues entonces es la parte profesional que me ha aportado. Y en lo personal también el haber conocido un montón de compañeros, que cada uno tiene un montón de puntos de vista, y al final eso enriquece, ¿vale? Yo soy una persona que se preocupa también mucho por el tema psicológico e intento aprender de todo lo que tengo alrededor y nutrirme, ¿vale? Y este curso está lleno de buena gente. ¿Has podido aplicar a Mecelide en algún caso que esté tratando? Pues no en un caso con un cliente, pero sí en un caso que tengo con un perro, por ejemplo, que es pequeñito, que antes era muy reactivo, bueno, iba agarrado, él tenía una reactividad a 20, 30 metros, hasta que el día de hoy ya se puede soltar y tal, pero todavía va un poco chulito, ¿sabes? Y sí que lo estoy trabajando sin correa, ¿vale? Me he permitido el lujo de crear una correa invisible y trabajar el método y está funcionando. Y con mi otro perro también, en según qué momento, porque es un poco, digamos, inseguro, en según qué circunstancia, muy puntual, ¿vale? Y trabajo el método sin correa también y también funciona. ¿Qué te ha parecido el enfoque que damos en AMC Líder acerca de la comunicación canina? Hombre, stop, ¿vale? El enfoque stop porque si bien yo también me he leído muchos libros, no paro de leer libros, ¿vale? He intentado leerme todo lo que hay, cojo lo que me gusta de cada libro e intento interiorizarlo. Y he leído también mucho de comunicación, pero digamos que se quedaba corto, ¿vale? Si nos pasamos en el tour y rugas de toda la vida, se queda un poco incompleto. Y esto digamos que es al máximo exponente. La comunicación al máximo exponente es la que se trata en este curso, ¿vale? Y es magnífico, porque al final te das cuenta de cada gesto del perro, donde antes creías que te dabas cuenta, ¿vale? Y creías que estabas un paso por delante de cualquier persona a lo mejor. Ahora te das cuenta de que no estabas tan por delante, ¿vale? Que hay que mirar muchísimas cosas y tener muchos, 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 muchos gestos en cuenta. Y la verdad que es fascinante, muy top. Me consta que habías hecho formaciones de modificación de conducta o de educación canina anteriores. ¿Te habían explicado alguna vez la gestión emocional, cómo la hacemos en AMC Líder? Digamos que he encontrado ese término medio que yo estaba buscando, ¿vale? Que si bien al principio creí que me había equivocado, ¿vale? Me alegra decir ahora que no me he equivocado y que me gustaría seguir con la formación más adelante. Pero no he encontrado a nadie que... Y he tocado todos los palos porque he tocado el extremo, digamos, de lo que podemos llamar buenismo o el positivismo, ¿vale? Y he tocado el otro extremo del clásico, del collar de pincho, ¿vale? Y si es verdad que en tema de emoción, ninguno de los dos, al final, si es verdad que en el buenismo o en el positivismo extremo este, sí se tiene un poco más en cuenta la emoción del perro, pero creo que es contraproducente porque al final no se tiene en cuenta en el sentido de qué es lo bueno para el perro, qué es lo más satisfactorio para el perro a, digamos, a corto o largo plazo, ¿vale? No en el mismo momento, no, es que estás sometido a estrés, bueno, pero es que estrés hay en la vida, ¿vale? Entonces, digamos que es difícil encontrar este punto y lo hemos encontrado. ¿Y cuáles son tus planes formativos para el futuro? Pues mis planes formativos, la verdad que no tengo ningún techo, ¿vale? Porque me encantaría formarme y ser un experto mundial, ¿vale? Esa sería mi meta, ¿vale? Por así decirlo, o sea, aquí es algo que seguramente no vais a alcanzar, llegar a ese punto, pero sí es verdad que me gustaría terminar con esto, este primer nivel, el nivel uno, hacerlo bien, hacer bien los proyectos, interiorizar bien y automatizar todo lo que aquí voy a aprender y seguir con todos los niveles, me gustaría en todos los niveles y en un futuro no me importaría meter algo de un máster de clínica, ¿sabes? De veterinaria clínica o no sé, etología clínica, algo que pudiera, ¿sabes? En el tema de, porque miro mucho la ciencia y miro mucho también el tema neuronal del perro y me gustaría también nutrirme de esa parte. Y por último, ¿recomendarías a MC Líder? Pues sí, la verdad que sí. Le recomendaría a las personas que están en este punto, que están en un limbo, que no terminan de encontrar el método que pudiera valer y que sea amable con el perro, ¿vale? Porque, digamos que las técnicas tradicionales se quedan obsoletas, ¿vale? Puede valer para según qué cosas, pero al final, ¿a qué consecuencias? ¿Con qué efectos secundarios? ¿Vale? Que estamos dejando ahí latente, que no nos damos cuenta. Sí, lo aconsejaría a todo experto que quisiera ser un experto de verdad y que quisiera pasar por una experiencia de decir, he estado equivocado, me he equivocado en muchas otras ocasiones, pero ahora vuelvo a caminar hacia adelante, vuelvo a darme cuenta de que es posible un término medio, que ni es el yin ni es el yang, ¿vale? Con Marcos, lo bueno de él es esto, que existen los grises. Ni es blanco ni es negro, también hay grises. Y no todo vale para todo y todo se puede moldear y todo se puede reajustar, ¿vale? Entonces sí que lo aconsejaría mucho y lo recomendaría. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada.